en lo que va de las eliminatorias a Qatar 2022 se han anotado 67 goles y para esta ocasión la conmebol escogió los 10 mejores goles y lo hizo público en sus redes sociales en el resultado final se ve que hay una presencia peruana ya que un gol de la culebra carrillo aparece en el top la brillante definición de la culebra desde fuera del área en el estadio nacional apareció en el cuarto puesto de la lista recordemos que el tanto de andré carrillo frente a los brasileños por la segunda fecha de la competencia significó el 1 0 parcial lástima que al final la blanca y roja perdió por 4 a 2 el golazo de andré carrillo es superado por el que marcó el uruguayo darwin núñez a colombia a media distancia el golazo que hizo el ecuatoriano gonzález plata a los cafeteros en quito y lamentablemente en el top 1 aparece el gol de arturo vidal que nos convirtió allá en chile un golazo gallese se quedó parado nada más solamente vio el balón entrar el top 10 de las mejores emociones de las eliminatorias sudamericanas los mejores goles de las primeras cuatro fechas de clasificatoria mundial más emocionante del mundo destacó la conmebol en su cuenta de twitter para presentar el material audiovisual la quinta y sexta jornada de las eliminatorias a catar que debían jugarse en marzo fueron postergadas hace algunas semanas la decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos explicó la conmebol la selección peruana que marcha penúltima con solamente un punto lamentablemente en esta fecha doble se iba a medir con bolivia en la paz y venezuela en lima qué tal te pareció el top déjamelo saber en la caja de comentarios yo me despido mañana vengo con otro vídeo un abrazo